Muy buenas, bienvenidos a Puro Gamer. Hoy vamos a hacer unos planes de café. Para ello vamos a empezar por hacer el caramelo. Deciros que al final del vídeo tenéis toda la información nutricional con las cantidades y los ingredientes. De momento vamos a poner un poquito de azúcar en la sartén y vamos a echarle unas cucharaditas de agua con el fin de hacer el caramelo. Poquito a poquito tendréis esto, ¿vale? Cuando se caliente la sartén. Y si lo dejáis un rato pasaréis a tener esto. Como podéis ver ya va cociendo el color tostadito del caramelo. Y si lo dejáis otro ratito tenéis esto. Y ahora es cuando tenéis que ir y llevarlo a las planeras antes de que se enfríen. Apagáis el fuego y lo lleváis a las planeras antes de que se enfríen. Planeras nosotros siempre lo hacemos en vasos. Entonces lo que hacemos es echarlo, el caramelito, en los vasos. Y antes de que se enfríen le dais unas vueltas para embadurnar de caramelo las paredes. Una vez que lo tenemos vamos a hacer lo que viene siendo la mezcla del plan. Cuando están 250 ml de leche, 3 huevos y 55 gramos de azúcar. Lo echamos todo junto con el café, una cucharadita de café o dos según gustos. Y lo batís todo. Lo batís y tenéis una batidora de varillas, genial. Si no batidora normal también os va a dar. Y si no, un poquito con el tenedor también hasta que se integre. Y lo vamos a llevar a nuestras planeras o a nuestros vasos, donde queráis hacerlo. Y lo vamos a colocar. Después lo vamos a meter en un sitio, en un recipiente donde podamos poner agua porque vamos a hacerlo al horno, al baño María. Entonces llenamos el recipiente y le ponemos agua. Así no supera los 100 grados porque el agua hierve a 100 grados. Y nada, una vez que lo tenemos lo metemos al horno a 175 grados, calor arriba y abajo durante 50 minutos. Lo sacamos, lo pinchamos para ver que no mancha. Y como no mancha, están listos. Como podéis ver, 3 de los planes están en un agujero de que les sea apuñalado. Y bueno, es un plan bastante, a ver, no sano, pero no es muy calórico. Los 6 planes engordan 1000 calorías, por lo tanto cada uno menos de 200 calorías. Tienen, bueno, las cantidades que veis arriba y de proteína tienen 26 gramos, de grasas 24 y de hidratos de carbono 173. El problema es que estos hidratos de carbono, los 173 son azúcares. De grasas saturadas está relativamente bien. Y el único problema que yo le veo a este postre, pues es que tiene bastantes, bastantes azúcares. Pero bueno, por comer un plan de menos de 200 calorías, aunque tenga muchos azúcares, tampoco va a afectar al conjunto de la dieta del día. En su totalidad. Así que bueno, espero que hagáis el postre. Es un postre tradicional en España, supongo que en otros lugares del mundo. Está muy bueno. Y espero que hayáis disfrutado el vídeo. Tenéis un montón de postres más en el canal, por si queréis pasaros a verlo. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego, chicos!